Hola, soy Alex Andrade, una influencia sin influencia Miren, ese no es el Alex que les quiero mostrar porque venía con toda la gana de... Con toda la actitud, pero de repente es como que... Fue atrever el horario de luz y fue como, ¿dónde está mi teléfono? Porque no sé dónde lo había dejado y fue como... Pero eso no importa Bueno, primeramente quería agradecerles mucho, 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 mucho Porque hoy cumplimos tres años de tener este canal de YouTube Uh, perreita O sea, literalmente estoy feliz y enojado Todos los huesos me tronaron Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? dices tú Y no te voy a decir porque ya lo vistes aquí Así que... Ok, comenzamos a montar mi... Arbolito lindo de novedad ¡Qué malo son! Ok, paso número uno Pum Colocar el arbolito Pero yo no tengo patas O sea, yo no tengo patas, ni siquiera tengo un sostenedero Así que... No sé, solo... Solo lo voy a dejar caer ahí Ok ¡Está listo! ¡Uh! Ok, listo, tenemos el arbolito Todo listo ¡Ay! Aléjate Pero fuera de mi video A extensión Ok, tenemos el árbol y ahora a decorarlo Le ponemos muchas bolitas Para su puesto Una factura Excelente, excelente Vamos súper bien Yes, yes, yes Claro que yes ¿Qué rayos es eso? Ok, hoy le ponemos una luz navideña Y... Llegó el momento Y aquí estoy con mi arbolito Y pues este fue el video de la semana No sé qué carajos estaba pensando cuando dije que iba a hacer un video cada jueves Ese día, hace tres años Pero qué carajos Un video cada seis meses también es válido ¡Qué buen servicio! Adiós